Ay Dios, venemos con la molestia Dígame, dígame, ¿qué pasó primita? Hoy es el cumpleaños del viejo Y no nos alcanza la platita Viejo, ya llegué Ay viejito, ¿cómo estás? Happy birthday to you 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 No te dije no te muevas tanto Pa que lo desarmes en catre? Tú también te pesas demasiado, ya Pesas demasiado, vos tanto mueves te Salti, salti, pareces el salto el tigre Te voy a llevar a estar jim, jim, jim Que te vas a bajar un poco ¿Qué me importa? Ahí nomás estoy fuerte también Ay, pero hoy día me he levantado tan feliz, vieja Debe ser viejo y me he levantado Ay, medio de pereza ¿Cómo vas a ser de pereza, vieja? Ay viejo, ahorita me tengo que... ¿Qué? ¿Qué viejita? Me tengo que ir a ayudar a acabar Pa pasar la reminda ¿Te vas a la reminda? Sí, me he invitado ¿No te vas a quedar conmigo hoy día? Nada viejo, ya solo te quedas Ya vengo más tarde, mejor estás haciendo la meriendita Ya voy mía de una vez Viejo ¿Qué? ¿No te vas a olvidar de algo, viejita? Acuérdate bien, viejo, que día es hoy Acuérdate ¿Cómo me voy a olvidar, viejo? Hoy día pues... Es miércoles Ay, Dios, Taitito ¿Cómo me voy a estar olvidando? ¡Claro, pues vieja! Hoy día llega el vaso de leche ¡Eh! Dios, Taitito ¡Ay! Te vas, lo recibes, no seas malito Vaso de leche, vieja Sí, viejita Acuérdate bien, viejo, hoy día Hoy día, viejo, hoy día Acuérdate Sí, voy mía mejor ¿Qué más me olvidaré? Sí, ¿por qué te olvidarás? Sí, la voy a dejar pasar Ya, viejo, más tarde te veo, ¿ya? Chao, viejito Ay, voy a sacar las papas Ya, viejo, más tarde, ya te llamo sino para que me ayudes de traer las papas, ¿ya? Ya, ya, cosa, cosa Ya, viejito Chao Ya Te cuidas, te comerás, ahí está el pato verde Me se acordó de hoy día de mi fecha Ay, Diosito, ay Ni siquiera para la vieja se acordó de mi cumpleaños Ni siquiera voy a pelar una gallinita, nada Primito Sí ¿De casualidad no venderás tortitas, tu primo? Ah, sí, tengo ahí una tortita de un kilo, tengo ahorita Anda, ¿cuánto está? Este, primito, para ser para ti, por ser familias Ya Te dejo a 70 solcitos, baratito ¿70, primo? Sí, 70 está, primito, nada menos, ya ¿Por qué tanto 70, primo? No, es de un kilito, primo, alcanza para unas 20 personas, por lo menos Ah, no, yo quiero, para mí no más, algo más pequeño, ¿no tendrás primo? Ah, algo más pequeño, primo Sí, pues, que se parezca a todo, está algo más pequeño Es justo, me ha sobrado Tráelo, primito, tráelo Oye, este Tráelo, primo, tráelo Mira, medio que le ha querido comer la rata, pero ya Ya, él lo apuntas a mi cuenta, ¿ya? Ah Sí, ahí tengo la cuentita Si ya se acaba la hoja, la otra lo pasa, ya, primo, ¿ya? Ya, ya, primo, no te preocupes, ya Listo Todo fiao, todo fiao es No, primo ¿Ah? ¿Y no tienes una velita que me vendas? Ah, sí, sí, pues, así tengo acá una velita De esas que se meten en la tortita, primo Si no, ¿cómo fue? Ah, ya, sí, mira Justo, justo acá, ve Medio le he prendido, creo, anoche Porque se fue la luz, pero ya Sí sirve todavía Ya, primo, sí me sirve este Sí, ya lo apunto ahí en tu cuenta, ¿ya? Listo, gracias, ¿ya? Ya, ya, primito ¡Ay! ¡Ay! Cuidado su perro ¡No, llega, llega! ¡Ay, Dios! Solamente despiojando a mamá para salir Es el sucio, que no se baña No, estoy sacando el perro de los blancos Ya está viejo, ya Eh, diabla, veje, diabla Ya la agarró ¿Qué pensaste que iba a ser tierno? Esa no es la vejez, esa es la buena suerte Cuando tienes pelos blancos, cuando eres jovencito, es para la buena suerte ¡Ay! ¿Qué te trae por aquí? Y venido fue el engañado a Héctor que vengo y darte a acabar papas Ya ¿Y para qué puedes venir? No sabe, pues, Dios, Taitito ¡Hoy día es su cumpleaños, eh! ¡Ay! ¡Ay! Y yo recién me entero Recién, pues también Yo me he acordado de mañana, cuento y cuento los días Y me he acordado que es su cumpleaños, por eso le digo ¡Ay! ¡Si llegó la tomadera! ¡Cállate, pues! Espérate, te contamos, eh! Entonces le digo, porque me has invitado para acá, a la caba de papas Que luego más tarde, pero... ¿Pero qué le quieres hacer, pues, algoito? ¿Seguro por eso has venido? No sé, pues No sé, pues ¿Qué has pensado? Comprarle una tostita nunca en su vida, porque le han dado tostas al viaje Ah, claro, estaría bien si tú, pues Pero debe estar caro la torta ¿Pero de dónde compráramos? Alguien llama, pues, tú... Uy, le he visto ahí, pastelería, dice ahí, el tortito, ahí ¿Ya ha puesto ya? Sí, pero... ¡Ay, ay, ay! Hay un problema ¿Qué? No tengo plata Pero nosotros también te ayudaremos dándote algunas moneditas Yo solamente tengo noventa céntimos ¿Yo veinte céntimos? Mira, para eso no hay problema, no hay ningún problema Yo tengo los ahorritos Sí, pues, por eso... ¿Lo completamos? Ah, porque lo consideramos ¿Después qué? Después ya pchechita, aunque te devolveré ya cuando... No, eso no es necesario Cuando parga la vaca y ahí, vuelta la lechecita ahí, te devuelvo ya pchechita Pero tu coche está gorda, vi Eso lo vendemos Eso lo vendemos y ahí te devuelvo La coche blanca Uy, la coche está ahí Convivirí, coche blanco Entonces, panicita Ya, rápido, costra los ahorros, ¿sabes? Es que mucho hablas, anda, trae rápido para irnos a comprar, ya Pero, ¿para qué me voy a espalhar? Si la casa está por acá ¿Cómo está? Entonces, ándate Ya Espalda, bicho Primeramente, quiero agradecer a Diosito Y en segundo lugar también a cada uno de ustedes por haber venido a mi cumpleaños Pues estoy agradecido No me esperaba, dijo que venga tanta gente a mi cumpleaños Puch, estoy emocionadísimo, dijo que han venido todos con sus regalos Estoy agradecido, dijo Sí, sí, gracias más bien este Por haber asistido aquí Sí, digan, sí, sí, le voy a prender la balita para pedir mi deseo, pues gracias más bien Voy a pedir un deseo, dijo ¿Qué dirá el viejito? Estará feliz De repente su niño interior sale hoy ¿Cuál es el niño interior? Lo que tiene por dentro, nada, ¿sabes? Yo dije el día abajo Porque al meditar, al meditar ¿Para qué traes, compadre? Para que nos cargue, creo es Vamos, vamos, sigue, sigue A ver, sigue Ya déjalo, gafas las tumbas Para que traería, ya sea así como... Oye, oye, oye A ver, espérate A ver Es de la cocina, creo, lo has traído ¿Eh? Mira, pero... Pero ya no lo usamos Ya no lo usamos, vos no lo usarás Pero está bueno, paleta, está bueno ¿Y en qué propondrás los platos? En tu rabo Vamos a comprar uno nuevo, ya ¡Llamo! 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 Ay, primita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, pues Venimos con una molestia, pero acércate, hombre Ay, chamito Ay, qué será, pues A ver, dígame, dígame No te hagas la mona, ya Hablas rápido Llora, para que nos fíes A ver, ve Rápido, para que venís, dígame Parecen... Gallinas ahí... Por gallo Ay, Dios, venimos con una molestia Dígame, dígame, ¿qué pasó, primita? Oye, es el cumpleaños del viejo Y no nos alcanza la platita Sí Pero la pastelería no es de mí ¿De quién es? Pues las puras han venido Entonces, ¿quién es? Yo soy ayudante aquí en la pastelería ¿Pero quién es el dueño, entonces, pues? Ah, es un señor que vive en Lima No, si es malo, papá, sí No hay plata, pues No, 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 no No me convence su llorada, a ver, llori, llori A ver... No sé, no sé Están llori, llori Me contagian su llorada, ay, no tienen razón, pues Pero... Yo sí les voy a dar la tortita, porque tienen que darme algo también Ya, 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 ya Dale, la adelanto Toma ¿Por qué? ¿Por qué? Es de adelanto ¿Ah? Ya me pregunté ¿Por qué? Pues 50 centros, la torta está a 70 No es 10 soles en moneda Es 10 soles en moneda Es a lo antiguo hoy, acepta nomás Ah, ya, ya, pero... Toma tomatecita Ya, pero... Yo sí les doy la tortita, pero... ¿Cuándo me van a pagar el resto que falta? Es, ya le pagamos ya cuando... Cuando parga tu coche No, es... Mejor el otro... ¿Cuándo parga la coche de la Fanny? No... Encima, encima que es tu primo el Héctor Claro Ya se puede rogar ¿Para que los tres de mi mate son de media al viejo? Callao Ya, mamá, es... No, 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 respeto Porque mi mate hoy Yo les voy a dar la tortita, pero... ¿Me van a invitar o no? Claro, pues... Ay, vamos, vamos Apúrate, tráelo, tráelo Ah, ya, ya... Entonces así, pues nos vamos ¿Y para que no esté seco? ¿No tienes algo, alguna bebida? También, también Ya, vamos, vamos Viene todo encumido Gracias, 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 gracias Gracias, gracias Sí, sí, sí ¡Que muerda la torta! ¡No! ¿Cómo que muerda la torta? ¡No! ¡No, todavía no! ¡Que muerda la torta! Pero sin empujar Sin empujar Sin empujar Vamos de la torta Pero sin empujar Sin empujar ¡Ay, que me acabé de ensuciar hoy! ¡Gracias, gracias por su aplauso! ¡Ay! ¡Gracias, gracias! No, no, sí Voy a partir la torta ahorita Ya, para compartir con todos No, no tomen muchas fotos ¡Viejo, ya llegué! ¡Ay, viejito! ¿Cómo ha estado? Yo bien ¿Qué ha pasado? ¿Estás comiendo, viejo? ¡Ay, de dónde has comprado! ¿Qué quieres? ¿Me estoy de un hito? ¡Viejo, te tengo una sorpresa! ¡Párate, viejo! ¿Qué? ¡Párate! ¿Para qué, vieja? ¡Párate los ojos! A ver, por acá ¿Para qué, vieja? ¡Tápatápaté los ojos! ¡Tápaté! ¡Párate! ¡Ya, está tapadito! ¡Ven acá, viejito! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vieja! ¡Tú me quieres trabocar! ¡Creo! ¡Jabby Verde y tuyo! ¡Jabby Verde y tuyo! ¡Jabby Verde! ¡Jabby Verde y tuyo! 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 ¡Jabby Verde! Mi compadre, gracias. Mi tosta no! Vieja mi tosta! Javi ven acá! Vieja mi tosta! Vieja! Se fue su emoción de Héctor! ¡No regreses! ¿Quieres tragar? Cogí conza mi traga Ven acá! ¡Venga para acá! ¡Venga! ¡Venga! Yo quería soplar la vela, vieja! Primo, feliz cumpleaños! ¿Cómo que feliz cumpleaños, primo? ¿Dónde está vos? Yo me regrese a traer otra gaseosita porque he tomado con mi primo. ¡Tra gaseosita! Mira, nunca lo he hecho el checho a la torta. Ya no queríamos, ya te vamos a pagar tampoco ya. No lo sé. A mí me pagan 70 soles porque yo no voy a estar fío y fin todas las veces. Ya, primo, ya veremos, ya mejor. ¡Venga! 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 ¿Vas traer la vuestra paña? ¡Venga! 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 ¡Venga!